¿Qué tal? Soy Edgar Cortés. El pasado 24 de octubre fue asesinado Julián Carrillo Martínez, indígena rarámuri, defensor de su comunidad y de los recursos naturales en Coloradas de la Virgen, municipio de Guadalupe y Calvo, en la Sierra Tarahumara, en el estado de Chihuahua. Julián Carrillo era el presidente de Bienes Comunales de Coloradas de la Virgen y desde hace años, junto con la comunidad y con el apoyo de la organización Alianza Sierra Madre, defendía el bosque y más recientemente cuestionaba cuatro concesiones mineras otorgadas posiblemente de manera irregular. Este trabajo de defensa del territorio y de los recursos naturales ya había tenido duras consecuencias para Julián y su familia. En julio pasado fue asesinado Francisco Chaparro Carrillo, su yerno. En septiembre de 2017 y en julio de 2016, dos sobrinos respectivamente fueron asesinados. Y en febrero también de 2016 fue asesinado su hijo, Víctor Carrillo Carrillo. De hecho, Julián había tenido que salir de su comunidad alrededor de un mes antes de su muerte, pues las amenazas en su contra se habían incrementado. Poco después tuvo que regresar por cuestiones familiares y finalmente fue asesinado. Este defensor contaba con medidas de protección por parte del mecanismo que protege a personas defensoras de derechos humanos dependiente de la Secretaría de Gobernación, las cuales evidentemente no fueron efectivas para proteger su vida. Más aún, el mecanismo de protección está llevando adelante un plan de contingencia, también en Chihuahua, que tiene como objetivo disminuir los factores de riesgo que viven los defensores. Una de las líneas de acción consideradas es crear mesas de trabajo para el análisis y solución de las causas estructurales que originaron la situación de riesgo de los defensores de derechos humanos en ese estado. Sin embargo, ni las situaciones particulares ni las condiciones generales han cambiado. La razón es que la mayor parte de la Sierra Tarahumara está controlada por la delincuencia, que se aprovecha de la tala legal y de la ilegal, de los recursos minerales y del cultivo de drogas, entre otros negocios ilegales. A la par está la ausencia del estado. En esa región, las instituciones de seguridad, de justicia, de salud y cualquier otra están ausentes. La zona está tan apartada y con comunicaciones tan deficientes que las autoridades pueden tardar horas e incluso días en llegar. Además, históricamente hubo una decisión política de ignorar a los pueblos indígenas de la zona y dejarlos a merced de los caciques antes y ahora de la delincuencia. En otras palabras, la región donde Julián Carrillo hacía su labor de defensa de los derechos humanos está gobernada por la delincuencia y no por las autoridades formales. Por tanto, pensar en garantizar las condiciones para que las y los defensores de derechos humanos puedan realizar su trabajo en condiciones adecuadas requiere de algo mucho mayor que la existencia del mecanismo de protección. Se necesita de una acción de estado que establezca el control y la gobernabilidad de la zona, una estrategia de seguridad y justicia que detenga a los responsables de la depredación de la sierra y de las muchas muertes de defensores y líderes indígenas. Cualquier medida que no sea de gran envergadura será un simple paliativo. Muchas gracias. Gracias.